Vaya año paso la vida ¿Qué más le estoy viendo el mundo? Si quieres que me se lo digas Yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada Pa' mí la viviré un sueño Yo tomo cuando yo quiero Lo siento y soy muy sincero Y soy como las gaviotas que vuelvan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta No sé que la vida es corta No sé que la vida se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo quema Ya muerto voy a llevarte Ya muerto voy a llevarte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!